Buenos días, buenos días a los medios presentes y a los vecinos y las vecinas que desde su casa nos están acompañando. En esta presentación, una nueva propuesta de la Escuela de Música Municipal de la Municipalidad de Salto, para todas las personas que quieran acercarse, ya Andrés y Osvaldo van a dar detalles, pero es un orgullo y es un honor tener como entre nuestros vecinos a Osvaldo Peroni, nuevo residente de nuestra ciudad y además nuevo integrante del cuerpo estable de profesores y profesoras de la Escuela de Música Municipal. Bienvenido Osvaldo, les va a contar un poquito de qué se va a tratar, lo que va a empezar a desarrollar para toda la comunidad. Bueno, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Osvaldo Peroni, como dijo César, soy tenor y bueno, hace unos meses decidí venirme, salir de la Capital Federal y venirme a la provincia y elegí Salto. Bueno, y acá estoy, que gracias a la gentileza de Andrés y de César he podido ahora, bueno, empezar a dar clases aquí en la Escuela de Música. Lo interesante que es, vamos a empezar con una parte técnica de la voz cantada para todos, es decir, para jóvenes y para no tan jóvenes, los que quieran cantar. Y mi opinión personal es que lo técnico es para todos los géneros. Después, eso se va acomodando al repertorio y al género, mejor dicho, al género que quieran hacer. De todas maneras, bueno, acá estoy, los invito a todos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes como dije antes, para que se inscriban y, bueno, puedan pasar un rato agradable haciendo música con la voz. Bueno, cuéntenos justamente, ¿desde cuándo arranca esta inscripción? Arrancamos a partir del primer viernes de septiembre. Pero antes de hablar, yo quisiera que Osvaldo diga algo de su currículum también. ¿Quién es Osvaldo? ¿Quién es Osvaldo? Bueno, mire, yo soy un joven de 60 años que hace unos casi 40 años me fui a Buenos Aires a estudiar, ingresé al Colón, fui solista y soy cuando me contratan en el Teatro Colón y he cantado en muchas partes del mundo. Por historias personales, qué sé yo, de vida, me encuentro acá en Salto, y yo, bueno, mi hijo, mi familia, ha crecido toda y entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad para hacer lo que yo quiero y vivir tranquilo y dedicarme a la enseñanza que me gusta muchísimo. ¿En qué otro lugar trabajaste, Osvaldo? Sí, en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica estuve en Ecuador, estuve en Guatemala, en Uruguay, en Chile, y, bueno, también he cantado en Inglaterra, donde di clases en la Universidad de Stamhampton, en el sur de Inglaterra. Bueno, más o menos es eso. Lo dijo resumido, es más extenso. Es así de lo que yo leí, es más, es más. Para nosotros es una alegría enorme, un honor contar con alguien del nivel de Osvaldo, con su experiencia, su trayectoria, y la posibilidad de seguir jerarquizando el trabajo que se hace en la institución. Así que, bueno, más que contentos, y esperamos que aquellos jóvenes, a partir de 16 años que vamos en adelante, quieran empezar a tener las primeras herramientas, herramientas, como decía Osvaldo, el comenzar con la técnica de canto, bueno, que se inscriban, y de ahí en más veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no, Osvaldo? Así es. Esa es la idea. Es un comienzo con alguien con una enorme trayectoria y formación, y, bueno, una nueva propuesta de la Escuela de Música que esperamos que sea aceptada por la comunidad y por la gente. Así que, más que contentos. Esto sería, lo que tienen que hacer la gente es venir a inscribirse. Si tienen que venir acá, ¿cómo se inscriben? Es sencillo. Está abierto desde las 8 de la mañana a 12 horas, y de 15 a 21 todos los días, de lunes a viernes. Se inscriben con las clases de canto, en este caso, y comenzaría el primer viernes de septiembre, que no me acuerdo ahora cuál es el número, pero creo que es el 2 o el 3. Sí, algo así. Pero, más o menos por ahí. Esa es la idea. Así que, felices. Felices de contar con él y que forme parte del EFTAF de profes con los que aquí contamos. Así que, bueno, gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!